Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Soporte Tech. Yo soy Marcos Díaz y en esta oportunidad les voy a enseñar cómo capturar la pantalla de su ordenador de una manera rápida y sencilla. Bien, comencemos. Para esto Windows nos trae la herramienta Recortes que nos permite capturar nuestra pantalla de una manera personalizada. Para abrir la aplicación damos clic sobre la lupa y escribimos la palabra Recorte. Nos va a mostrar esta aplicación Herramienta Recortes. Clic sobre la aplicación y nos muestra esta ventana, en donde tenemos la opción Nuevo Recorte y Modo de Recorte. Esta opción a su vez trae cuatro formas de recorte. Recorte de forma libre, recorte rectangular, recorte de ventana y recorte de pantalla completa. Vamos a trabajar con las dos primeras. Comencemos con la opción Recorte de forma libre. Esta opción nos permite hacer una selección de una manera libre y a mano alzada del área que queremos capturar. Por ejemplo, veamos cómo funciona. Una vez seleccionada la herramienta, la pantalla nos muestra un área de color gris. Es en esta área donde vamos a realizar nuestro trabajo. Podemos mover nuestra ventana para mayor comodidad. Y damos un clic sostenido y arrastramos por el área que queremos capturar. Nos va a aparecer una línea de color rojo que nos indica el área que estamos seleccionando. Una vez que hayamos terminado de seleccionar, soltamos el botón y la aplicación nos muestra automáticamente el área que hemos capturado. Podemos pegar nuestra captura en cualquier programa. Por ejemplo, yo lo haré en Microsoft Word. Doy control más V y ya tengo la captura que he realizado. Bien, veamos la segunda opción. La segunda opción me indica recorte rectangular. Para este caso, yo voy a recortar o voy a capturar la portada de mi canal. Así que activo la herramienta, dando clic en nuevo y hago la selección de la portada. Nuevamente, el programa me muestra la captura que he realizado. Y en este caso, la voy a pegar, por ejemplo, en el correo electrónico. Nuevamente, doy control más V. Y me va a mostrar la captura que he realizado. Por último, tengo las dos últimas opciones que es recorte de ventana y la opción recorte de pantalla completa. En este caso, la opción recorte de ventana me va a permitir hacer la captura de la ventana que esté activa en estos momentos de mi pantalla. Por ejemplo, en este caso yo tengo la de PowerPoint. Y la opción de recorte de pantalla completa, pues bien, nos va a capturar toda la pantalla. Bien, espero que el video te haya sido de utilidad y sobre todo lo practiques. Si te ha gustado, no te olvides de compartir con tus amigos, darle like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.